Su abogado dijo que primeramente se va a España, van a tratar de ubicar como es la cuestión de la famosa extradición o no extradición, pero él dijo, si es culpable, vamos a decir, lo van a tener que culpar, pero si es culpable no será solo, hay muchas conexiones y las vamos a tener, tenemos, no se mandaba solo el señor Lozoya y por lo tanto en ese deseo de protegerlo o de como su abogado limpiarlo, de alguna manera va a conectar a muchísima gente y yo creo que eso es lo que se trata con Lozoya y quizá con Rosario Robles también, de conectar a una persona para empezar a conectarlos de alrededor. Eso que tú dices es la gran fantasía, porque de lengua me como un plato, don Javier Cuello Trejo tiene esa amenaza lanzada desde hace más de un año, desde que se inició un proceso de señalamiento, ni siquiera todavía de acusación, en contra de Lozoya. Y dijo, no, pues se va él, pero no nos vamos solos y que venga a declarar, porque solicitó a las autoridades correspondientes el testimonio que se presentaran como testigos y a declarar, el sucesor en Petróleos Mexicanos, el señor Luis Videgaray, el señor Peña Nieto, él le pidió al Poder Judicial que lo citara y ¿sabes qué aceptaron? Nada. Nada. Entonces, esto, te dijo también que tenía un video, ¿no? Y que iba a dar a conocer el video y que ya lo habían grabado y que bla, bla, bla. El video no se pudo hacer, no se pudo hacer por la mamá. Así que de lengua me tomo un plato. Eso dijo, debido a que la mamá de Lozoya la tomaron en Alemania y estuvo allá como tres meses en las cárceles. Ay, pues cuánto respeto para su sagrada madre, porque si tanto lo hubiera respetado nos hubiera convertido en un truán. Ay, pues cuánto respeto para su sagrada madre, porque la mamá de Lozoya la tomaron en las cárceles.